...bajo de la lupa por un posible contagio de hepatitis A, una situación que ha afectado a Colorado y otros estados del oeste del país. Paquetes de vallas congeladas vendidos en Costco están vinculados al brote de hepatitis A en Colorado, Nuevo México, Nevala, Arizona y California. Los primeros casos de personas que se enfermaron se reportaron el pasado 29 de abril, según informó el Departamento de Salud Pública del Estado. Hasta el momento un total de 30 casos han sido reportados en Colorado, en los condados Adams, Boulder, Clear Creek, Águila y Jefferson. La mezcla de vallas es de Townsend Farms, que incluye cerezas, arándanos, semillas de granada, frambuesas y fresas.